Y agarrar este cofre que está por acá, está por... Ok, 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 tenemos esto, tenemos... What the fuck? Vamos a ponerle estos bloques por aquí Venga hasta luego Muy buenas a todos chicos, que tal, como están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de Hypixel Vamos a jugar unas partidas de Skywars Así que nada, vamos con la primera partida Y pues comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida No sé por qué carajos tengo orejas de conejo Ahí está, ya se me quitaron Bueno, sí sé, es por el... lo voy a averiguado Y resulta que es por el... por el mod que tengo Para que tenga una capa así HD Que si se preguntan cuál es ese mod, se llama Mini Capes, o sea, Mini Capes Así, por si lo quieren buscar Y ya ustedes buscan cómo se pone la capa y todo ese rollo Así que vamos a jugar esa partida de aquí Que las posiciones con este paquete de texturas Que si se preguntan el paquete de texturas es ese de ahí Eh, pues casi no se ven bien Así que vamos a ir al medio Y vamos a rushearle a otra persona Porque ir al medio Ay, dije que ir al medio Uy, uy, que me viene No, 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 no ¡Vamos! Uh, 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 uh Por casi, casi me tira, casi me tira ¿Me viene otro? No Ok, manzana de oro Bueno, no me la voy a comer Porque no la creo necesaria ahora mismo Así que vamos a ponernos esto por aquí Y con esto y un bizcocho Nos vamos a las ocho Así que vamos al medio Así que voy a tener que subir el volumen del Del juego A ver tú, crack Hasta luego Ahora sí vamos a ir a por este de acá Que está a poca vida Y vamos a hacerle un poco lo que viene siendo la rapiña, ¿no? Compañero Hasta luego, crack Hasta luego What the fuck Casi se salva, eh Casi se salva Ok, eh, no tengo mejor armadura A ver, esta espada tiene Afilado uno, afilado uno Ok, vamos al medio Que el medio de este mapa tiene Un cofre por aquí Ok, acá está el otro Acá hay otra persona Acá está otro Hostia tú Me hizo todo el lío de Montepillo, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos Un crit Crítico Joder What the fuck Que no le doy Ahí está, ahí está Ya le doy, ya le doy, ya le doy Ok, ok, ok No, no, no No me jodas, no me jodas, no me jodas No me vienen los dos No me vengan los dos No me vengan con tonterías aquí, ¿sabes? Me tomo la poción Y tú, compañero Uy Uy Tú te vas a tu casa, por favor A tu casito Uy, no, 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 no Te lo creo No te lo creo Pues GG Me hice tres kills bastante bien, ¿eh? Así que GG Uy, chicos, ya estamos de vuelta en el segundo mapa Este mapa me gusta Bastante Porque se puede llegar al medio con cinco bloques, ¿sabes? Poniendo cinco bloques, tú ya estás en... Bueno, no es el medio medio Es como que un circulito que está alrededor del medio Pero poder llegar ahí es bastante, bastante nice, ¿sabes? Entonces vamos a abrir este cofre de aquí Tenemos una pechera No nos tocaron pantalones Y eso, pues, tampoco está tan chido Vamos a rusharle a este para ver si tiene unos pantalones Uy Que me, que me, que me muero No ¡Uh! ¿Qué haces de tu vida o qué pedo? ¿Por qué no? ¿Por qué no agarraste tus cofres? Ok, ok Ahí está uno No sé si agarraré el cofre o me va a venir ese Me parece que no me va a venir Así que agarramos este de aquí ¿Tengo casco? Sí, sí, tengo Pantalones, ahí está Pantalones aquí Y... Y yo creo que ya es todo, ¿no? Afilado uno Bueno, ya tenía una de afilado uno Y yo quiero la mía ¡Hostia, tú! ¡Hostia! No, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar Te voy a matar por lo que quieras Vale, vale Tengo poción de regeneración Así que nos vamos a matar, compañero Eh... Velocidad Excelente Y... Esto aquí ¡WTF! Tenía esta protección este chico Ok Velocidad Esto aquí Y con esto ya nos vamos al medio Que en el medio van a estar todos chetados Y faltan todavía bastantitos ¡WTF! ¿Y esa araña de dónde salió? Ok, no tengo lo que viene siendo... Arco Me gustaría llegar al medio Y para llegar al medio Voy a tener que... Despistar a ese chico de ahí No, no, no Hay un esqueleto ahí ¡Uh! ¡Uh! Maldito esqueleto Hijo de su madre Ahí está ¡Compañero! ¡Uy! Si veo que me mata Nomás lanzo la enderpearl Y ya está ¡WTF! ¿Cuánto ping tengo aquí, verdad? O sea, ¿cuánto jodido ping tengo? No, no me jodas No me jodas No me jodas Ahí está Poción de regeneración Poción de velocidad ¡No! 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 ¡Gi! ¡Wow! Hace mucho que no me tocaba este mapa ahí ¡Ay! Joder, que me salí de la pantalla Hace mucho que no me tocaba este mapa Y me gusta bastante Así que vamos a jugarlo En esta isla creo que nada más hay dos cofres ¿Verdad? Sí, creo que sí O hay otro abajo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Cayó otro full diamante ¡A huevo, compañeros! ¡A huevo! Velocidad ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Lo que me tocó Mira, mira Puedo llegar a la otra isla Sin ni siquiera hacer puente O sea, hice un puente Pero no me jodas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Compañero Que no tienen nada de armadura Y yo tengo aquí todo el full diamante ¿Sabes? Ok, ¿me tiraré la poción? Sí Por si acaso Por si acaso me viene el chico de acá No, no, no Hay que fastidiarle la trampa Ahí está, ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Hasta luego, crack! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¿Ya se murió? Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! Poción de... Ah, no, no es pociones Espada Esto aquí Y esto acá Ok Cuerpo ignífugo Me lo voy a tomar Por si acaso Que no sabes cuándo Te van a quemar un poquito Este cofre ya está agarrado Este de aquí no Ok, pero ya tengo penchera Y caña es lo único que no tenía Ahí está Perfecto ¿Cuánto me falta de velocidad? Oh, bien poquito Bien poquito Vamos a aprovecharla Y se va a acabar En tres En dos En uno Ahora Pumba ¿No se acaba? What the fuck? Rapiña 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 Vamos, 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 vamos No, no, ya se me acabó Ahora sí la velocidad Ya se me acabó La concha de la logra Vale Tomar viento Luego El otro que estaba en el medio También estaba un poco Bajo de vida Soy un resgraciado, ¿verdad? O sea, yo soy un hijo de su Hijo de su Qué horror por andar haciendo esto Pero como a mí también me lo hacen Así que damos un poco a mano ¿Sabes? Ok What the fuck? Hazte para allá Me tiro la poción de esta Me tiro la velocidad Pero no puedo What the fuck? A ver, aquí Ok, ok, ok Tenemos Tenemos Bájate de ahí ¿A dónde vas tú? What the fuck? Tienes siete de vida Tienes cuatro de vida Tienes Dos A ver, ya Te mueres GG compañero Falta otro Falta otro más Que no sé dónde vaya a estar A ver, vamos a ponerlo por aquí La velocidad me ayuda un montón O sea, un montonazo A ver, esto por acá Eh, en el centro agarraron todos los cofres Creo que vi un nick por la espalda, eh Creo que vi un nick A ver, este esqueleto me puede servir para algo Aquí Y A ver, tengo poción para ti No, pero tengo una espada Pórale, ponte la espada No, mejor el arco Mejor el arco Tú eres mejor con arco No tengo arco La concha ¿Y si te tuvo un cubo lava? ¿No lo agarras? No No lo agarro compañeros Vale Vale Me va a querer poner la 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 concha Ok Tengo más armadura que él Entonces en teoría debería matarlo En teoría, ¿sabes? Pero eso de que cubo es un poco malo Y se lo revienta a cualquiera Te entretuviste agarrando el esqueleto Y debiste haber pegado a mí Pero como le pegaste el esqueleto Ahora estás un poco muerto compañero No huyas Estás alargando tu muerte Venga, hasta luego Venga, hasta luego Te acompaño Victoria Oh, 5 kills Bastante, bastante bien Bastante decente Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en este mapa Y también quería decirles otra cosa En teoría Este video ya lo había grabado O sea, ya había grabado Pero de hecho era en el servidor de Craft Reams Pero Resultó What the fuck Resultó que No se grabó el jodido video Entonces pues ahí Me cago porque No se revientan los cofres Eh No se había grabado Entonces pues tengo que grabar otra vez Como el día de ayer no les traje dos videos Dije no Ahora sí tengo que grabar a fuerzas el segundo Eh Así que En vez de ir al medio Voy a ir a matar a gente por acá A ver tú Tú, 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 tú Tú Vamos No, no, no What the fuck Me resulta O ese chico se devolvió a su isla Me resulta bastante peculiar que pasara eso Así que Tengo el volumen muy bajo del Minecraft Entonces No lo What the fuck Vamos 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 No What the fuck O sea, sí, 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 sí Tiene manzanas de oro, manzanas de oro Por favor Pues no Eh, pero tenía esto Y una espada de esto Con poder Bueno, poder ya lo tenía Voy a tomar Voy a aventar la poción de regeneración Y tenía un mechero What the fuck Con irrompibilidad Pues vale Voy a quemar a todo el mundo Vamos No hay cofres aquí No, ¿verdad? Hasta el centro Entonces vamos al centro Lo que viene siendo rápido Uh, tu Vamos, vamos Vamos a taparnos de este Ok Es que no tengo toda la Toda la velocidad O sea, toda la vida Bueno, ya la tengo Ahora sí voy a ir al medio Vamos, vamos Vamos Hola, crack Hasta luego No Uh, uh Esto lo vi cerca, eh Este no se abrió Demonios Esta armadura está muy OP Esta armadura está muy Muy OP Ok Tenía una caña por aquí Que aunque no sé qué tenía Tiene Empuje What the fuck ¿A poco esto de caña empuja? A ver No Venga No No XD me pone el maldito Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Tú despide, tú despide Y nos vemos Hasta el siguiente video Es que despidió él Yo no fui despido Hasta el siguiente video Un saludo Y Adiós